Bueno, el señor dice un candadito, ¿no? Vámonos a tratar de hacerle un candado. Desde luego, sin llaves. Sin llaves, para que no llave. Miren, te ha decandado, ¿ah? Vamos, vamos a completarle la otra mitad. Eso quiero averiguar, debemos saber qué pasó esa noche previa a ese golpe de Junior. Oye, había otros paparazzi en la fiesta, ¿verdad? Yo no era el único. Sí, 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 son fotos. Sí, solo hay que usarlas para hacer una cronología de los eventos en la fiesta. Y también nos muestran lo que Junior, Holy Fool, era así, y no llegué a la asesina. Ves que había cimita. Eso iba a decir, solo le compraste a las bolsas, ¿ok? Bueno, quería saber dónde trabajo. Aquí es. ¡Guau! Impresionante. Aunque yo imaginé tu futuro algo diferente. Hola. Amor. Amor, ¿qué pasó? Quería seguir cenando con tu mamá. Lo cenando ha sido como pensé. ¿Por qué no me llamaste? Lo hice, si ves tu teléfono, llamé unas dos o unas siete veces. No lamento, ni siquiera lo escuché, sonar. Hola, soy Tara. Y que mi amor no te engañes, es el mejor día en mi vida. No, yo he oído muchas cosas geniales sobre ti. No, voy a irme ya. No quiero estar lo que quiero. Gracias. Bebé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la cena? Cancelaste la cena con mi y te saliste con casi, entonces. Yo que estaba libre, saliste con casi. Pablo, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo es que no entiendes lo que pasa con eso? Policía del Este de Miami. ¿Son todas las fotos? Sí, solo dejamos las que muestran a Holly, Fuller y otros movimientos de Chuyo de Sanche. Y también a ustedes. Acerca a esta. ¿Debo saber algo sobre ustedes? Por favor, Capitán, cálmate. Solo estamos celebrando nuestros dos meses y medio de compañeros. Eso no existe. Eso es lo que dije. Y la última vez que bailé de esa mañana con alguien, me casé con la mujer y ya conocen el resultado. ¿Qué dices esto? ¿Quién concepcionaste en el caso? Policía, esta es una foto de Fuller agitando una USB en la cara de Holly. Luego, Fuller empuja a Holly y aquí, Juju golpea a Fuller. Y si ves ahora que todas estas fotos, Juju golpea a Fuller después de que Fuller empujara a Holly. Y esa más prodigio de Fuller. Hoy es un gran mercado con Fuller que no empezó a estudiar. No puede ser una coincidencia. Fuller, espera, te acompaño. Ya sé que lo harás. Solo quiero ver cuando lo hagas. Bien, también lo hago aquí. ¡No te bajes! ¡Mati Whisky y yo! ¡Echa tu boca! Ya lo dicen con frecuencia. Yo no te movería si fuera tú. La galleta debió lesionar un par de ventas atrás de su país. Dime, ¿no el juez sabe que le toco a tus galletas en contra de su país? ¡No! 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 Tú llegaste a agredirme. ¿Mi dos? ¿Debe soñar? Es mi testigo. ¿No? Así, bueno, nosotros somos iguales. Oye, una imagen para más que mi palabra, ¿verdad? ¿Sabes qué me da esta imagen? A un perdedor que no tuvo éxito en el periodismo y entonces se volvió un vulgar cazador de celebridades y chantaje a estrellas jóvenes para ganar más. Eso ofende. Bien, porque sabemos todo sobre Holly y la USB. Solo digo si hay en ella. ¿Qué? ¿Cuándo es fe? ¿Tú tienes que tener mucha concentración para no cortar la cara? Como vuelvo y repito. Hay que estar firme en la mano, ¿ve? Nada de tembleques. Vamos a hacer la segunda pasadita. Al caballero de patatas le gusta bien rasuradito. Entonces vamos a hacerle otra pasadita. ¿Cómo una persona puede ser tan flexible? Claro, porque yo creo. Quiero un beso, saludable. Es bueno para dar varias cosas. ¿Quiero un beso? Supongo que sí, me lo ofrecen. Bien. La basura de tu universo por su identidad, ¿verdad? ¿Cuándo tú lo crees en su video? Gracias.